Ahora viene una compañera que siempre digo lo mismo, soy muy repetitivo, pero es verdad. Para mí siempre, lo diré, es lo mejor que ha entrado en Se llama Coblan. Rosa Marín. Rosa Marín es una artista, persona, amiga y para mí lo es todo. Rosa Marín nos canta No me quedas tanto. Rosa Marín. 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 Yo no sé qué creer lo mismo que tú Ni pasar la vida pendiente y esclavo Desde la esclavitud No te pongas triste Seca de ese llanto Ahí que está Mírame Mírame No me quieras tanto Mírame 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 Gracias.